¡Jostin, corre arriba! ¡Olvídate de mí, Alex! ¡Salva tu vida! ¿Es en serio, Justin? ¡Arriba! Bueno ¡Ay, Justin, a salvo! ¿Por qué yo? Porque eres el hermano mayor ¿Pero qué se supone que deba hacer? No sé, ¡improvisa! ¡Cierto! ¡Listo! ¿Ya basta de tanto huir? ¡Vense prisa y sáquenos de aquí! ¡Oh, qué bueno volver! Estuviste un largo tiempo, tal vez quieras ir al baño No También lo hizo en Yosemite ¿Postres? ¿Es lo que conseguiste en tu cámara pensadora? Es que la cocoa en polvo de los postres revierte el embrujo ¡Ay, eso es ridículo! ¿Por qué hay polvo rojo sobre mi alfombra? ¡Está, Fanny, Marte! ¿Quién? ¿Alex? Tal vez no tan ridículo que... Y además me olvidaron en Marte Es cierto, todo es mi culpa Tendrás muchos problemas, señorita Lo sé ¡Llévame allá! ¡Tremetrus Movetru! Oye, ¿por qué respiro bajo el agua? Es que ahora somos monos marinos Ah, claro ¡Remedia eso! ¡Ja! Tranquila, he visto peores situaciones que esta Imagínate lo mismo, excepto que con lava ¿Y por qué estabas en lava? ¡Ja! Que te baste saber que no sé preparar café ¿Abriste un paquete mágico de monos marinos, cierto? Algo así Ah, conozco un hechizo que repara esto ¡Alex, repite después de mí! ¡Soy una enorme inconsciente! ¡Soy una enorme inconsciente! Eso no es un hechizo, ¿verdad? No, ya sé Quería oírte decirlo Oigan, si alguien aquí es el más inconsciente Es este mono marino Bueno, ¿quién conoce un hechizo que nos saque de esto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Ay, espere! ¡Yo sé quién! ¡Atención! ¡Alex! ¡Dí esto! De Hidratus Lugainis Sibius Escapus De Hidratus Lugainis Sibius Escapus Necesito a un voluntario Que quiera sentarse en este tanque ¡Yo lo haré! ¡Excelente, excelente! ¡Solo sube hasta ahí! ¡Ahora! ¿Quién hará el primer tiro Que envía este atractivo muchacho A nuestro tanque? ¡Yo lo haré! ¡Reilly! ¿Qué estás haciendo? Le enseñaré a Manny Que nadie se mete conmigo Ni mi chica No te gustan los celos en mí Pero en ti son encantadores Tom no nancenisis Tom no nancenisis Tom no nancenisis ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Anda, dilo, dilo! ¡Alex Tivisa! Cambia corporum meum corpora Suanuminavi ¡Au! Estos tacones altos son horribles ¡Quítenmelos! ¡Quítenmelos! ¡Ha vuelto! Alex, quiero agradecerte Porque los 15 años Fueron todo lo que yo había esperado Oye, la abuela me estaba leyendo Una carta que la abuela escribió para ti Tendrías que escucharla ¿Ah, la del techo sin reparar? Leía esa para todo Cumpleaños, bodas Hasta cuando ganó 10 dólares En una lotería Pues me alegra que te gustara Y que al fin terminó Bueno ¡Espera, no! ¡No te vayas! Debo hacer algo para que te veas bien ¿De qué hablas? Acaban de blanquearme a lo blanco del ojo De verdad, no entiendo ¡Cáense y te voy de ahí! ¿Cómo puede concentrarse alguien con ese ruido? Espero tener suficiente tiempo Bueno Tengo todo el tiempo Está congelado Eso es... ¡Ay, calambre, calambre, calambre! ¡Ay, eres tú! Justo estaba destapando mi tina Listo Gracias por frotar mi lámpara Sé que tienes cientos de donde elegir Y agradezco que eligieras la mía Tus deseos son órdenes Tienes derecho a tres deseos Bla, bla, bla No es válido en Vermont o Connecticut Ok Deseo que las personas dejen de compararme con Justin Ay, tu hermano mayor Se ve que es muy sabiondo Me alegra que no sea mi hermano Vivir a sus sombras sería horrendo De eso estoy hablando Ya dije el deseo Ok ¿Eso no es la Macarena? Un segundo Sí, nos la copiaron Conteo de deseos Alex Russo Los resultados de tu examen Más la tarroja ¿Qué dijiste, Alex? ¡Oh, no, nada! Alex, hablar con la boca llena es de mala educación ¿Y eso qué es? Estos padres ya no lo son ¿Qué estás haciendo? ¡Colejillos de India se van a volver! Personas del pasado, vengan de donde han estado Muy bien Reúnanse, amigos Reúnanse por aquí